Hablamos del megaoperativo en Rosario contra el narcotráfico con Emilio Ruchaski. Bueno, ¿cuál ha sido el objetivo y el resultado? ¿Qué tal, Roberto Agustín? Sí, esto es, digamos, la fase final de lo que ha sido la intervención de las Fuerzas Federales en Santa Fe. La provincia en este momento está intervenida en materia de seguridad, esto hay que decirlo, se van a quedar 2.000 efectivos de Fuerzas Federales a controlar el tema de seguridad y narcotráfico. A ver, se desbarató la banda de los monos, al menos en eso están. Se desbarató la banda del Finsacaría, es una banda importante. Han caído el jefe de policía de Santa Fe. O sea, el panorama era el siguiente, teniendo una desarticulada, o sea, la mayor parte de las bandas fuertes de la provincia, lo que se quería era recuperar los barrios. Antonio Bonfatti, el gobernador, le dijo hace un tiempo ya al secretario de Seguridad Sergio Berni que quería el apoyo de las Fuerzas. ¿Qué pasó? No le dijeron nada ni del día ni de la hora en el que se iba a hacer este operativo. Se montó un congreso trucho por el cambio climático en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, cerca de Rosario, ayer a las 8 y media, ahí se reunieron a 500 uniformados, fueron sin uniforme, obviamente también había mujeres, eran 60-40%, y de ahí fueron en autos particulares a Rosario, entrando en los diferentes accesos para copar la ciudad. Eso fue lo que pasó. Fueron hasta los búnkers, ya sabían dónde estaban los búnkers de venta de drogas, que encontraron primarios, alguna vez lo comentamos acá, el primario es una persona que no tiene antecedentes policiales, que muchas veces es víctima de las redes de narcotráfico. Había dos mujeres embarazadas, una de nueve meses en un pequeño búnker vendiendo pacos, yo creo que no van a quedar detenidas mucho tiempo más. No era el objetivo de tener grandes criminales, porque ya hay grandes criminales detenidos, y también muchos policías, que también son criminales, estamos hablando de 40 personas que van a llegar a juicio oral. Lo más importante, me dice un fiscal federal esta mañana, no disparamos un solo tiro, no hay ninguna persona herida, ningún muerto, esto se hizo bien, no participaron casi las fuerzas provinciales, solamente las TOE, las tropas de operaciones especiales, que fue mínima la participación, de acá en adelante la responsabilidad es del gobierno de Santa Fe, en el sentido de llevar servicios a los barrios bajos, llevar ayuda social e infraestructura. Básicamente, lo que decía el gobierno de Santa Fe, no lo podemos hacer porque no podemos entrar a la villa, porque no hay seguridad. Bueno, ahora la seguridad está, van a estar algún tiempo ahí, veremos cómo sigue la situación. Emilio, ¿y a estas fuerzas federales quiénes le van a dar órdenes durante este tiempo? ¿Cuánto tiempo van a estar? Dependen, obviamente, del Ministerio de Seguridad, son fuerzas federales, en ese sentido habrá un traspaso porque hay policía barrial, se está por obtener una policía barrial de Santa Fe, que va a llegar ahora a las villas, a los sectores más vulnerables, con la seguridad de tener las fuerzas federales antes, y la tranquilidad de que no lo reciban a los tíos. La verdad es que se hizo un trabajo muy prolijo, obviamente con el permiso del gobierno de Santa Fe, no se puede llevar fuerzas federales en una provincia sin el permiso, pero bueno, no se avisó, como tiene que ser, porque ya vimos la corrupción y la complicidad de la policía santafesina con el narcotráfico, así que no hay forma de hacerlo participar en cosas así. Gracias, Emilio.